Seguridad, que pase el próximo caso. Esta es la demandante, María Hernández, quien le exige a su pareja que controla a su hijastro, porque ella no puede seguir soportando sus maltratos. Este es el demandado, Camilo Soto, quien aduce que él no controlará a su hijo, porque él es un buen muchacho. Después de la pausa. Quiere que yo todo el tiempo lo ande atendiendo. ¿Cómo? Como una cosa de que una obligación, como que es que a él me tiene a mí como una sirvienta, no como su pareja de él. Ya. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Pareja. María, usted es la demandante. Sí, vengo a demandar a mi pareja porque su hijastro, hijo de crianza, me da malos tratos. ¿Tan simple como todo eso? Me ofende, me trata mal, dice que me quiere matar. ¿Hace cuánto tiempo ustedes son parejas? Tenemos nueve meses, pero de convivir en el apartamento, cinco. Ok, y te escuché que dijiste hijastro, explícame. Sí, o sea que él con su señora, Orquídea se llamaba, se llamaba porque falleció. Ah, murió. Él le crió un hijo de ocho años, ahora ya él es un muchacho de 19, pero murió la mamá de él cuando él tenía 16. ¿Y desde cuándo estaba él con la expareja? Desde que su niño tenía ocho años. Llevó un tiempo largo, ¿no? ¿Y por qué no te llevas con este chico? Porque él dice que él no puede aceptar una mujer más en la vida de su papá porque él todavía guarda el amor de su madre. ¿Dónde está el padre biológico de ese niño? Ese muchacho, porque es un hombre, es un hombre. Él no lo conoce, no. ¿El muchacho no conoce a su padre? No, no conoce a su padre, el único padre que ha sido, ha sido yo, que lo he criado a él. O sea que el padre biológico de ese niño nunca se ocupó de él, nunca ha entrado una... Yo lo crié, yo lo crié a él desde los ocho años. Ahora tú te debes de sentir súper mal, porque tienes una relación con ella y este muchacho que tú consideras tu hijo no se lleva un bien. Sí. ¿Tú has visto el maltrato de ese muchacho hacia ella? No sé qué decirle. No, no sé qué decirle no. ¿Sí o no? ¿Lo has visto o no lo has visto? No. ¿No lo has visto? No he visto ninguno. ¿Tú confías en ella? Hace poco que nosotros nos conocemos. En otras palabras, ¿no confías en ella totalmente? Totalmente. ¿Y por qué piensas tú que ella estuviera inventando este tipo de situación? No sé, ya que llegamos aquí, por algo es, algo ella tiene que, no sé por qué me trajo aquí. Ella dice que el muchacho la amenazó de muerte. No, yo no creo eso. ¿Por qué no crees? No. ¿Por qué? Ese muchacho lo crié yo y ese muchacho... Es lo mismo que el muchacho, a él le demuestra una cara y ya cuando estamos solos, él le demuestra otra. Pero María, ¿te das cuenta que es situación tan difícil para él? Porque cuando él está presente, cuando él está presente, todo lo que ve es que el muchacho es bueno. Él lo crió, él piensa que él sembró en ese muchacho buenos conceptos, buenas ideas, buenos sentimientos. Dime un ejemplo, porque yo no entiendo bien cómo es la situación entre este muchacho y tú. Da un ejemplo. O sea que él cuando llega, él quiere que yo le ande, se tira sus zapatos, deja todo regado, quiere que yo se lo recoja, quiere que yo todo el tiempo lo ande atendiendo. ¿Cómo? Como una cosa de que una obligación, como que es que a él me tiene a mí como una sirvienta, no como su pareja de él. Ya. ¿Qué responde a eso? No, pero si se supone que ese sí es mi hijo, ella tiene que, ella debe atenderlo a él. Pero es que no es tu hijo. Sí es mi hijo, porque yo lo crié. No, no es tu hijo, vos lo creaste a él, pero no es tu hijo, no es tu hijo. Camilo, ¿tú adoptaste a ese niño? Sí. ¿Lo adoptaste? No lo adopté, lo crié y lo estoy criando. Escúchame, son dos conceptos bien diferentes. Una cosa es adoptar a un niño donde legalmente tú has sido declarado padre legal de ese muchacho. Yo no lo adopté, lo vi. Espérate. Segundo, aquí hay un problema bien severo. Él no es un niño. Si tiene 19 años, es un hombre. ¿Tú permites que un hombre maltrate a tu pareja? Pero si no ha habido maltrato. Sí, hay maltrato, sí hay maltrato. Tú bien sabes que hay maltrato, porque yo siempre que tú llegas a la casa yo te digo de todo lo que él me dice y tú no le quieres creer. Tú no le quieres creer. Yo siempre te ando diciendo todo lo que él me anda diciendo. Pero es un muchacho. ¿Tienes que entenderlo? No, no es un muchacho. Camilo. No es un muchacho, ya es un hombre grande. ¿Qué hace este muchacho, Camilo? Con un p*** grande que puede ir a conseguir su trabajo. Ay, ay, ay. Esto se puso bien gráfico ahora. Camilo, ¿qué hace este muchacho? Él estudia. Anda en la calle. Él estudia. Con sus amigos. ¿Estudia qué cosa? Fumando, droga. ¿Qué estudia, Camilo? En la escuela normal, igual que todos los muchachos. Pero hijo, si ella no es un muchacho, es un hombre. A los 19 años en este país es un hombre. Pero estudia. ¿Qué estudia él? ¿Dónde están las notas? ¿Qué está estudiando? No estudia, no estudia. Solo anda en la calle con sus amigos. Se viste raro, sus cortes de pelo bien raros y fumando mota y bebiendo. Bueno, ven acá, María. ¿Y qué piensas tú que la actitud de tu pareja es correcta? No, no es correcto porque él a mí no me está dando mi lugar. ¿Cómo? Él a mí no me está dando mi lugar como pareja del que soy. Por eso te estoy preguntando. Si la actitud de él no es correcta, ¿qué haces tú ahí en esa relación? Porque él todo el tiempo, espérate, trata de entenderme, voy a poner la situación en orden y ya vi lo que vamos. ¿En casa de quién viven ustedes? ¿En tu casa o en la casa de él? No, en el apartamento de él. En mi casa. ¿Tú te mudaste al apartamento de él? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a hablar... ¿Cómo se llama el muchacho? Joel. Joel. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar con Joel. ¿Ok? Bien. Después de la pausa. ¿Qué te pasó aquí en la cara? Me arruñó ella. ¿Ella te arañó aquí en la cara? ¿Por qué? Me atabó un poco. Me dice que yo soy agresivo. Ella dice unas cuantas cosas. No, no, no. Me acasó agresivo conmigo. Me atabó. Mira que la vida es extraña. Muchas personas rechazan sus responsabilidades. Y aquí ustedes se están peleando por algo que realmente no es su responsabilidad, pero que él ha hecho su responsabilidad. Déjenme explicar. María viene a demandar a su pareja Camilo porque él tiene un hijastro de una expareja que murió y tiene 19 años. Ese chico vive con él y María también. María viene a pelear con Camilo porque dice que este chico la maltrata a ella, no la respeta, la ha amenazado de muerte. ¿Y qué exigen María? ¿Que él se vaya de la casa? No, yo lo único que él, como pareja del que soy, pues que me dé mi lugar. Que te dé tu lugar. Que me dé mi lugar porque desde luego me busco poder como pareja es porque me iba a tener para algo en especial para él. Claro. Pero es que yo no he visto que él haya maltratado a ella. En otras palabras, tú no confías en tu pareja. No, no es que él no confíe en mi pareja, sino que él no lo he visto. O sea que él lo que quiere es verme rasguño, verme mi cara rajada, mis ojos verdes, morados, para comprobar que su hijo me da malos tratos. En otras palabras, Camilo, vuelvo y te repito. La palabra de tu pareja no tiene valor ninguno en tu criterio, ¿no? No tiene valor ninguno porque es mi hijo. No es tu hijo. No es mi hijo, pero lo crié como tal. Ya. Ya. Y lo considero mi hijo. Claro, yo te entiendo. Pero no, no es tu hijo, no es tu hijo. ¿Te entiendo? Yo la conozco él. Hijo, puedes nombrar que tú me embaraces a mí porque es un engendro tuyo, pero él no es un engendro tuyo. No, 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 no. No, pero María, un momento, María, porque tiene valor también el haber criado a un muchacho. Eso tiene mucho valor y muchas personas consideran que más padre es el que cría que el que engendra. Vamos a la verdad. Pero a Javier, ¿qué educación le dio? Claro. Y también, otra cosa también, ¿cuándo murió la mamá de ese muchacho? ¿Hace cuánto? Ya hace ya ocho años. ¿Ocho años? Hace bastante tiempo, Camilo. Él también se pudo haber repuesto ya y ser cortés con ella, ¿tú no crees? Bueno, vamos a conocer a este muchacho. Antes del receso dijimos que íbamos a hablar con él. Vamos a hablar con él ahora. Iván, que pase Joel. Joel se llama, ¿no? Joel. Hola, Joel. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo se llama, doctor? ¿Cómo estás, Joel? Bien. ¿Bien? Hablas bien bajito, no te oigo. ¿Y ese pelito? ¿Qué significa eso? A mí me gusta ser diferente de todo el mundo. ¿Te gusta ser qué? Diferente. Diferente al mundo entero. Y entonces ese pelo te hace diferente. ¿Quieres a Camilo? Sí, lo quiero. ¿Sí lo quieres? Como el papá mío. Lo que yo quiero es la descarada esa, es una descarada. ¿Cómo que descarada? Yo no soy ninguna descarada. ¿Tú eres una descarada? No soy ninguna descarada. ¿Por qué no? Tú siempre es todo lo que tú sabes hacer. Porque él me llevó a su casa. Él me llevó a su casa. No, no, Camilo, Camilo. Este es tu momento de escuchar y de aprender. No pares a nadie. No impidas que se desarrolle aquí lo que quizás tú has estado ciego y no has visto. Esto es una cosa penosa. No, no, penosa nada, Camilo. Esto es la solución quizás al problema que tú tienes en tu casa. ¿Por qué no te gusta María? Todo lo que se hace es complejarse. Quiere ser el papel de mi mamá, como no puede ser. Siempre se compleja cuando yo llego a la hora en la casa. Cuando yo llego a ver si yo quiero que esté la comida hecha. Mentira. ¿Tú quieres que esté la comida hecha? Sí. ¿Por qué? Yo vivo ahí. ¿Por qué no? ¿Y por qué tú no la cocinas tú misma? Si nunca casi estoy en la casa. ¿Cómo? Nunca casi estoy en la casa. ¿Por qué? Porque andas con sus amigos. ¿Y qué haces tú todo el día? ¿Qué haces tú todo el día? Cuéntame. A la escuela, a jugar con el perro. Vengo a la casa. Tú vas a la escuela, a jugar con el perro y vienes a la casa. Y vienes acá. ¿Y qué edad tú tienes? Diecinueve. 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 ¿A qué edad es mayor de edad en Estados Unidos? A los dieciocho. ¿Y tú qué eres? Y es un hombre grande, que ella puede ir a trabajar, ¿vale? Ese es por sí mismo. Tiene que... ¿Tú qué eres? Y ya esos juegos los tiene muy grandes, ya. Diecinueve, es un adulto. Acércate a mí, que te quiero ver de cerca. Porque los ojos me están hoy... A ver. ¿Qué te pasó aquí en la cara? Me aruñó ella. ¿Ella te aruñó aquí en la cara? ¿Por qué? Me atacó porque dice que soy agresivo. Le dije unas cuantas cosas, se puso agresivo conmigo y me atacó. ¿Y tú eres agresivo con ella? No, yo le digo unas cuantas cosas lo que... ¿Qué le dice a ella? Chapletera, enferma, descarada... ¿Le dices ch*****era? Sucia, sí. Sí, todo eso. ¿Y por qué te falta un diente acá? Me fajé con una chiquita. ¿Con una muchacha? ¿Por qué? Estaba jugando de mano y me caí. ¿Y no será que el agresivo eres tú? No, si estás jugando de mano. Jueguitos de mano, jueguitos de villano. ¿No habías oído esa? ¿Por qué no trabajas? Si te doy la escuela. ¿Qué estás estudiando? Chapistería. Chapistería. ¿Qué cosa es eso? Pintando carros, arreglando los golpes. ¿Se estudia para pintar carros y eso? Eso se lleva en la escuela. Es una escuela técnica. No, porque el high school... ¿High school, me dijiste? ¿Tú no has terminado high school? Pero tienes 19 años. Se supone que ya hubieras terminado high school. ¿Por qué no terminaste high school? ¿Tú por andar siempre en la calle con sus amigos? Te colgaste. Fallaste el grado. Y por eso, no pasaste. ¿Tú quieres a Camilo? ¿Pero le estás destruyendo su vida? Yo no estoy diciendo la vida. Es ella que está disuyendo la vida de ella. ¿Por qué ella le está destruyendo la vida? Todo lo que ella quiere mandar como si es mi mamá. Lo que no puedes... Ella no es tu mamá. Tu mamá murió. Sí, lo que ella quiere ser... Ella quiere ser la pareja de Camilo. No quiere formar el papel de mi mamá. Cuando yo no lo voy a dejar, me grita. ¿Por qué quiere formar el papel de tu mamá? Cuéntame. Me grita como si es mi mamá. No, vete a jugar. No, no salga. Tú no puedes traer a los amigos tuyos aquí a visitarte. Y esto y esto. No te dejes jugando con el perro mucho en la casa. No se puede jugar. Y esto y esto. Le digo unas cuantas cosas. No le gusta. Mentira. Pero mira cuál es el problema aquí. Tú eres mayor de edad. A tu edad ya, o tienes que trabajar y ayudar a Camilo y a ella. O tienes que irte de la casa y formar tu propia vida. Porque le estás haciendo la vida imposible a dos seres humanos que se están sacrificando por ti. ¿Tú no lo ves así? ¿No? ¿Tú crees que todo te lo mereces? Porque eres huérfano. ¿Verdad? Gracias. Creo que él es un buen bandolero. Iván, acompaña a este muchacho a que salga de aquí en la sala, por favor. Camilo, el amor, todo lo perdona, pero no tiene que admitir lo que no sirve. ¿Me estás entendiendo o no me entiendes? Más o menos. ¿Tú le tienes lástima a ese chico? Claro. Porque está huérfano. ¿Y qué hace la lástima, Camilo? ¿Qué hace la lástima? ¿Te lo digo? Te lo voy a decir. La lástima cría seres vagos, estúpidos. No, lo que yo te he dicho. Sándanos, no productivos, que no hacen nada. ¿Y eso es lo que tú quieres de ese chico? Yo todo el tiempo ya lo he dicho. Camilo, tú estás ciego. Camilo, Camilo. ¿Tú estás ciego? No. ¿Pero tú no estás mirando lo que ese muchacho parece? Bueno, es la onda que tienen los muchachos. ¿La onda? ¿Como vos sos el payaso? ¿La onda? Así dice que es la onda. Oye, Camilo, no tiene 12, ni tiene 13, ni 14, ni 15. Tiene 19. ¿Qué haces tú a los 19, Camilo? Cuéntame. Trabajar. Trabajar. ¿Y qué hace ese? Está estudiando. Acabando con tu vida. ¿Estudiando qué? Chapistería. ¿Cuándo tú has visto que aquí dan un título de chapistero, mi hermano? ¿Cuándo? ¿Qué te pasa a ti, Camilo? Sí, pero que yo tampoco puedo confiar en ella. ¿No puedes confiar en ella? Sepárate de ella, pero no la sigas enamorando por gusto. No la tengas de criada en tu casa, chico. Estás por tu conveniencia. Tienes una mujer de conveniencia. Sí, ¿para qué me puso de mano? Para que te cocine, te lave y te resuelva tus problemas con el sangandongo ese. Pero si el que lo busca soy yo, ¿no es ella? Es que él, él todo el tiempo... María, acércate a mí, que te voy a dar un secreto. ¿Tú tienes a dónde irte? Sí. ¿Tienes? ¿Sí? Sí. ¿Esta misma noche, María? Sí. Lárgate. Te están abusando. Te están utilizando como si tú fueras criada, María. Y tú no lo eres, María. Tú te mereces un hombre que te quiere, te respete y te trate con honor. Este tiene un sentimiento de culpabilidad y de lástima por ese que no vale la pena. Ten dignidad, ten orgullo, recoge tus cosas, lárgate y mantén tu dignidad, que es lo más importante que una mujer puede mantener en esta vida. ¿Me estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Buena suerte. Sepárate que esto no sirve para nada. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Gracias.